El trabajo físico ha marcado la primera sesión de trabajo de la selección española en la localidad austriaca de Schrumz. La carrera continua y las series de velocidad dieron paso en el último tramo de la intensa hora de entrenamiento a diversos ejercicios de toque de balón y presión, en los que el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, no quiso dar ninguna pista sobre el once que alineará el próximo jueves en Innsbruck ante Corea del Sur, en el que será el segundo encuentro amistoso de La Roja en su camino hacia Sudáfrica 2010.